Personal regularizado de la primera fase del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, afiliado a la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, bloqueó la calzada Porfirio Díaz para exigir su pago del Fondo de Ahorro Estatal Capitalizable. Son alrededor de 42 millones de pesos a nivel estatal que el Gobierno del Estado está desviando, denunció Carlos Alberto Pérez Bautista, secretario de la subsección 07. Es la inconformidad de los trabajadores. No es posible que si es un dinero que se les descuente a ellos quincena con quincena, ahora resulta con que no aparece ese dinero por ningún lado. En total, en todo el Estado estamos hablando que son alrededor de 42 millones de pesos, lo que se les debe de pagar a todos los trabajadores. Ahorita, como asamblea permanente, solamente se cerraron áreas administrativas del hospital, pero si esto continúa y no hay una solución, pues se va a cerrar la consulta externa y eso sí ya colapsaría la atención a los pacientes aquí en el hospital. El área de urgencias definitivamente no la podemos cerrar, pero el área de consulta externa sí se tomaría como otra alternativa. Y continuar aquí en la calle, de alguna manera tenemos que protestar, porque los trabajadores es una petición justa que tienen en este momento, es su dinero de ellos porque se les contó quincena con quincena. Dijo que de este hospital son 544 los trabajadores afectados y que hasta que se vea reflejado el depósito en cada una de las cuentas de los empleados, quitarían el bloqueo. La asamblea permanente indefinida fue convocada por secretarios subseccionales y delegados sindicales. Son las labores administrativas las que se pausaron para no afectar, al menos en el hospital civil, a los casi 400 usuarios que atiende diariamente en consultas externas y urgencias. Con imágenes de Azadel Guevara para MVM Televisión, Liliana Velasco.